¡Gol Buster! Buster se divierte mucho tocando su batería musical. ¡Ups! Salió volando un palillo. Y rueda llegando a donde está Mami. ¿Qué está haciendo Mami? Oh, está quitando los juguetes viejos de Buster. Los que él ya no usa. Me pregunto qué habrá ahí dentro. Miren, la batería musical de cuando era un bebé. Buster la recuerda. Ahora Mami va a reciclarla. Pero Buster no quiere que lo haga. Mami no entiende. Buster ahora tiene una batería mejor y más grande. Pero quiere quedarse con la pequeña. No quiere dejarla ir. Aquí está Scout con su pandereta. ¡Ha venido a jugar! ¡Hurra! Es hora de hacer música. Buster y Scout están listos para jugar. Y aquí también está Ash. ¡Ha venido a escuchar! Ahora Buster y Scout tienen un público. Y están listos para rockear. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Qué bien! Buster y Scout tienen mucho ritmo. ¡Buen trabajo, chicos! Scout sacude la pandereta. Buster golpea los tambores. Oh, está intentando tocar su pequeña batería al mismo tiempo. Eso no funciona muy bien. Intenta hacer muchas cosas a la vez. Hace mucho ruido. ¡Ups! Oh, Ash quiere unirse, pero no tiene ningún instrumento. Y Buster tiene demasiados. ¿Qué va a hacer? ¡Ah, Buster le da a Ash su pequeña batería para que la toque. Ahora Ash puede hacer música con ellos y los tres pueden divertirse. ¿Listos? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! Y hasta suena mejor que antes. Al terminar el día, Ash va a devolver la pequeña batería. Pero Buster sabe que no necesita dos. Y quiere que Ash se quede con ella. ¡Ash está muy feliz! ¡Qué gestos tan amables tuvo Buster! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!